¡Hey! Hola a todo el mundo y bienvenidos a un... No sé, prometí que iba a sacar este vídeo hace como mil años y ya han pasado dos mil años Pero no, he estado muy ocupado y ustedes saben que construir un Lego de este tamaño es muy, muy tardado Antes de comenzar este increíble vídeo, les quiero decir que todo esto es real, real, yo fui a comprarlo a la tienda En este momento, este, voy a ir a... voy a ir a cumplir un sueño, así es Así es gente, abrieron una tienda de Lego aquí en la Ciudad de México, la primera tienda de Lego Vean, esos niños son felices colgándose de la pierna de Iron Man Lo increíble de esta tienda es que puedes entrar y vean nada más lo que hay aquí Se los enseño Y estoy muy emocionado Estoy listo No quiero crecer Sí, voy a comprarlo No soy lo suficientemente grande, no Ya sé que tengo bigote, pero... Serían $1,299 Acepto, chavales de despensa al mes Esto está sucediendo Esto está sucediendo Estoy enfermo, como diría mi mamá Y él se ríe Pues sí, sí lo estoy Dios, ¿tienen una bolsa para esa caja? Sí Wow Wow De verdad, ahora sí me siento un niño pequeño ¿Hizo mi sueño realidad? Sí Sí Compré el increíble castillo de Disney Y pues aquí está Y en este castillo yo puedo entrar Así es, Rapunzel y yo vamos a vivir en este castillo Así que estoy construyendo mi propia casa Castillo de Disney, prepárate ¿Por qué te voy a armar? Tengo que agarrar la caja Ponerla sobre esta malvita cia Y ahora vamos a ver de dónde se abre esto Aquí tiene una ranura Muy bien, para los que no saben Este es el castillo de Walt Disney World Ok, el que está en Orlando Aquí podemos ver como ya está construido Las medidas, etc Podemos ver aquí a Daisy En el cuarto de costura de la bella durmiente Podemos ver a Tinkerbell Con los fuegos artificiales Podemos ver a Minnie Mouse Con una manzana Podemos ver a Mickey Mouse De mamá luchona Limpiando su casa Bueno, y abajo no olvidemos Al increíble Donald A punto de echarse un sueñito Muy bien, que increíble Está padrísimo Y vean todo el dibujo Está muy padre Tiene muchas cosas Muchos aditamentos Pero no se ve tan complicado ¿Ustedes qué dicen? Creo que me va a tardar mil años, ¿verdad? Ok, a ver Vamos a abrir Ok, vamos a sacar Una primer pieza Dos Dios santísimo Hay miles Ay, Dios santísimo ¿Qué? ¿Más bolsitas? Estoy harto de las bolsitas Y por último Esta increíble caja ¿Qué tendrá esta caja blanca? O sea, hay una diferencia Entre estas bolsas Y esta caja blanca A ver, vamos a ver ¿Qué trae esta caja blanca? ¡Más malditas bolsas! ¡Estoy harto! ¡Más bolsas! ¡Muchas más bolsas! Ey, chicas ¿Vendrían a armar El castillo de Disney Conmigo? Es de esos momentos En los que necesitaría Una chica que estuviera aquí Como Rapunzel tal vez ¡Val demonio ya! Vamos a empezar a armar esto ¿Qué es esto? No manches No ¿Es neta? ¿Esto es el manual Para construirlo? Yo creí que iba a poder armar En unas cuantas horas Me engañaste Miki Por la situación Y las circunstancias No voy a poder acabar De armarlo En una hora Como creí Pero Vamos a utilizar El tiempo Y la magia De la edición Para hacer este increíble video ¿Les parece? Marilitas bolsas Muy bien gente Para comenzar a construir Este lego Es súper importante Primero abrir El manual Ay, miren Trae sus estampitas Y todo Para ponerle Como los escudos Y como los tabiques falsos ¿Verdad? Para que se vea remono A ver Vamos a ver ¿Qué más trae? Trae una hermosa foto Del castillo de Disney Y 400 horas de trabajo Muy bien Vamos a la primera hoja Ay, miren Qué bonito Vienen con sus autógrafos Miki Daisy Dog Donald Tinkerbell Y trae fotos Del castillo original Y fotos del castillo Que ustedes van a armar Wow Y miren Trae como muchas fotos De las películas de Disney Ah Ya entendí Ok Ya Trae objetos El castillo De cada una de las películas Por ejemplo Trae estas ranitas De la princesa del sapo Trae la cocina De la sirenita Trae la rueca Claro De la bella durmiente Tiene alumier Tiene Alfombra mágica O si es la alfombra mágica Enredados Tiene el baúl De la mamá Gothel Que le encantaban los baúles Claro Tiene el baúl Donde Rapunzel guarda sus cepillos De Blancanieves Tiene como un tarro Con un espejo Y una manzana De Fantasía Tiene otro baúl Les encantan los baúles Vaya De Cenicienta Igual Tiene otro baúl Con una zapatilla De Brave Tiene su tiro al blanco Y bueno Creo que es todo Bienvenido Al primer castillo De Cenicienta De Lego En este tutorial Podrás encontrar Cómo armar Tu Lego favorito Del castillo De Disney Muy bien Ese soy yo Feliz Abriendo mi caja De Lego Soy igualito Vaya Al final del último proceso Ya no se ve tan feliz Maldita sea Son demasiadas bolsas Su sonrisa Se fue desapareciendo Poco a poco En el proceso Hasta que Estoy tan feliz Me encantaría Mandar al demonio Todo Miren Y hasta trae una herramienta Que les va a ayudar A quitar Y poner Como Las herramientas Y las piezas del Lego Es como una llave inglesa Del Lego No encuentro la bolsa Número uno No está por ningún lugar Bolsa número uno ¿Dónde estás? Por favor Aparece ¿Díos a quién le importa el día? No Este no eres tú Bolsa número cuatro No Bolsa número uno ¿Bolsa número uno? Bolsa número uno ¿Dónde estás? Ok Muy bien ¿Qué haría yo Si fuera la bolsa número uno? ¿Bolsa número uno? ¿Qué? ¿Por qué estás en un refrigerador? Vaya Creo que estaba hambrienta Creo que eso era todo Muy bien gente No contaba con lo siguiente Leyendo aquí el instructivo Me di cuenta De que no solo hay una bolsa uno Son como Dieciocho bolsas uno Literal Todas tienen el logo del uno Muy bien Comencemos a construir este Lego Vamos a comenzar Wow No puedo creerlo Ya tengo mi primer cosa increíble hecha Wow Vean esto Es como No sé Es como un No tiene sentido Me estoy haciendo pipí Bueno No lost NoPC Y no 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 Bueno, muy bien, creo que voy bien adelante ¿Qué tal lo estoy haciendo, eh? Si se parece mucho al de la foto Y vean qué bonito Tiene las ranas de la princesa del sapo Las acabo de armar Ya viene Mickey Mouse Ya están sus pantaloncitos Ya está su cuerpo Y... ¡No! ¡Mickey no! Su cabeza ¡Tarán! Ya me ambiente Sí, sí, sí Obviamente, si estoy construyendo un castillo de Disney Tengo que poner... ¡Videos de Disney! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Ya le agregué estas como puertitas que se abren y se cierran No tengo idea para qué son Aún no tiene como mucho sentido todo esto Mickey lo está disfrutando, eh Mickey lo está disfrutando Dios santo, hoy todo mi día no dejaba de pensar en ese castillo, en la escuela, en el trabajo, en el tráfico, todo el tiempo El proceso del día de hoy va a ser muy diferente Les voy a decir, ya sé, Christopher Walken está detrás de mí bailando La idea de este video es que además yo ponga, eh, pues, eh, una película de Disney, ¿no? Eh, pues porque, para estar como en tono, ¿saben? Quiero poner una película de Disney Quiero que vean una película de Disney En lo que yo estoy armando esto, junto conmigo Que va a ser Alicia en el País de las Maravillas Que es mi película favorita de Disney Así que, ¿les parece? ¡Sí, comenzamos! Muy bien, vamos a sacar los clásicos de Disney Abramos la bóveda ¡Pum! Ok, muy bien ¡Aquí está Alicia! Muy bien Lo siento, Christopher Walken Es momento de que tomes asiento Y veamos la película ¡Esto es muy emocionante! Voy a armar mi castillo Viendo esta increíble película Tweetly Deep y Tweetly Dawn Batán, batán, ¿quién tiene el batán? ¡Ya me voy! ¡Si me hagas ya no estoy! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! Es la parte de menos sentido De la película de Alicia ¿Quiénes son ellos? Y luego las langostas Marcha, 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 marcha Sin parar En esta carrera todos van a... No, la visita acaba de empezar ¡Pum, lo siento! ¿Qué cosa le cuento? ¡Botón, botón! ¿Quién tiene el botón? ¡Botón, botón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡María... ¡Oh, fue el conejo! Pues a mí me gusta ¡A tu cállate, Rosita! ¡Pobre Rosita! ¡Wow, gente! ¡Ven el progreso que llevo! Ya saqué y ya puse el arco de valiente De Merida Ya lo puse, también ya puse Estos increíbles caballeros Con esas antorchas, también armé este reloj Que está aquí adentro Abre la puerta y ya se ve el candelabro Por dentro, Mickey está feliz Y lo sabe, Mickey ya no vas a estar triste Ya llegó tu chica Bueno la cabeza de tu chica Que increíble, vean esto Y trae su vestidito y toda la cosa Vean que cool Muy bien, esa es la sonrisa de un hombre que acaba de encontrar A su chica Muy bien gente Son las dos y media de la mañana Y Ya construí toda la barrera La muralla Del castillo, vean esto Ya tienen las paredes del castillo Que increíble se ve A poco no, ya tengo otro easter egg Hecho, que es La alfombra de Aladdín Y ahí está la lámpara mágica Como la pueden ver Aquí está todo Apenas voy en el sobre número 7 Así que el camino aún es largo Creo que esta noche el pequeño Memo no dormirá Ok gente, voy a intentar no dormirme en el proceso Voy a intentar hacer un paso más El número 8 ¿De qué te ríes? Tú nada más estás ahí sentado viendo Deberías de venir a ayudarme Miki Muy bien Ya armé a Donald Las pompitas de Donald Es de otro material Es de goma Su colita La tocan y es suave Vean, si lo separamos Vean Esta parte Es de goma Está genial Me encantó Muy bien Donald Ya estás con tus amigos Hola gente ¿Cómo están? Este es el tercer día Armando este impresionante Lego Del castillo de Disney Ahora sí me puse algo más cómodo Me puse mi pijama Obviamente mi pijama Tiene que ser de los increíbles Muy bien, bueno Pues voy a construir ahora La parte 10 Que es la parte del interior del castillo Que son como los cuartos Que están aquí Y ¿Qué creen? Ya tengo un nuevo personaje Ya salió Daisy Oigan, ¿recuerdan que les había dicho Que Donald tenía sus pompitas suaves? Pues ¿Qué creen? Daisy también tiene sus Ah no, está al revés Está al revés Lo siento Daisy Ibas a estar deforme Por un segundo Son igual Son como de goma Porque su colita está hecha Como de goma Está increíble Ajá Y el moño Sé feliz Ya tienes a tu pareja Pobre Goofy Muy bien gente Acabo de terminar esta parte Que son como los cuartos Vean de este lado Vean el detalle Aquí está Lumière Ya lo armé Está increíble Y de este lado Aquí casi no se alcanza a ver Pero es la rosa De la Bella y la Bestia Está increíble Son las 2 de la mañana Y no tengo vida social Muy bien Gracias Lego No gente Pero ya tengo que dormirme Porque mañana tengo muchas cosas que hacer Pero seguiré armándolo Bueno Es el cuarto día El cuarto día Construyendo este castillo De Disney El cual Me ha hecho perder a mi novia Es verdad Nunca he tenido una Pero bueno Vale la pena Porque es el castillo De Disney World Y entonces Como pueden darse cuenta Estoy en el paso Número 11 Así que perfecto Vamos a comenzar Vean nada más Qué chulada Y qué bonito Está quedando Este castillo La cantidad de detalles Que tiene el castillo Todo es impresionante Todo, todo, todo Los acabados son increíbles Me encantó Y bueno Detrás Pueden ver ustedes Que ya tengo el cuarto Que trae una hermosa cama Por este lado Tenemos la rueca De la bella durmiente De este otro lado Tenemos este cofre Que vean Qué increíble está En este baúl También que hay El sombrero hechicero De Mickey Mouse Está increíble Y bueno También Los trapeadores Súper, súper Icónicos de Disney Vean Hasta tiene como Las escaleras Para llegar a este otro cuarto Está muy, muy cool Digamos que este sería Como el tercer piso Del castillo Tenemos un pequeño secreto Que se los voy a enseñar Que vean Ustedes Destapan aquí esto Y vean Se levanta como Este techo Este tejado Y tenemos aquí La zapatilla De la cenicienta Así es No se alcanza a ver Ahí más o menos Y vean De este lado Tiene el libro De Disney Que también está guardado Como en ese Baúl secreto Y vean Vamos a abrirlo Y dice Once upon a time O sea Había una vez El detalle De todo esto Es increíble Está padrísimo Hoy voy a acabar Este Lego Ya lo decidí Así que acompáñenme A terminar Esta increíble obra Esperen un segundo De pronto estaba armando esto Y aparece este señalamiento Que dice que no le puedes lanzar Esta pieza en específico A alguien en la cabeza ¿Por qué? O sea No deberías de lanzarle Ninguna a nadie ¿Por qué solo esta Está prohibida? Pero aún así ¿Qué tal que les lanzo El castillo completo En la cabeza? ¿Por qué trae un señalamiento De que no? Esto es muy extraño Ok ya no me voy a distraer Lo prometo Voy a seguir construyendo esto Lo siento Solo me llamó la atención Muy bien Y esta es La última Pieza Por favor Entra ya Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Gente Lo logré Qué increíble Se ve El castillo No puedo creerlo La verdad es que Quedó Alucinante Y bueno Les quiero dar un último tour A las cosas nuevas Que agregué Estábamos viendo Ya les había mostrado El cuarto Que hay una cama Y todo está increíble Porque déjenme decirles Que en Disney World Si existe una habitación Dentro del castillo Entonces este castillo Está inspirado en Disney World El castillo de Orlando Florida De la Cenicienta Y si hay una suite arriba Entonces por eso es que Pusieron la habitación Del otro lado Aquí tenemos El baúl de enredados Tiene unas tijeras Está increíble Tiene también un mechón de cabello Y tiene un cepillo Ahí podemos ver el cepillo Y bueno Aquí arriba Es el espejo De Blancanieves Espejito Espejito Voy a encontrar El amor de mi vida Maldita sea Dime Trae la manzana De Blancanieves Y bueno Acá arriba en la torre Podemos poner Algunos de los personajes Por ejemplo Podemos poner A Mickey Mouse En el lobby Después podemos poner A Minnie Mouse En el segundo cuarto También podemos poner A Daisy En la cocina De este lado Podemos poner Al Pato Donut Muy bien Aquí donde está la rueca Como es diseño de modas Vamos a poner Es la moda Bueno Y por último Thanos y Gamora Hasta arriba Así es Porque ustedes saben Cuál es el destino ¿Verdad? Ay no Bueno El punto es Que ya quedó construido Este increíble castillo De Disney World Con mis personajes Favoritos de Lego En verdad Esto solo va a ser Un recordatorio De por qué amo Disney Pero saben qué Me faltó algo Súper importante de armar Y creo que es el toque final Que le falta A este increíble castillo ¿Estinkerbell? Claro Un poco de magia Y un poco de polvo de hadas Tinkerbell Podría haber hecho volar A Gamora Pero Llegaste demasiado tarde Bueno Pero te voy a armar De todas maneras Tinkerbell Lo hiciste increíble La verdad es que fue genial Y obviamente Tinkerbell Tinkerbell Ay no También tú No, no Es como ponerle La cereza al pastel Porque si bien saben Cuando van a Disney Si algún día van a Disney En el espectáculo De fuegos artificiales De la noche Tinkerbell Sale volando Del castillo Y se ve increíble Y esto es como Otro easter egg Que hacen de Disney World Es que en Disney World Desde el castillo Se lanzan fuegos artificiales Y este es otro Increíble detalle Que le pusieron Y es que vean Vean esto Ya perdí la pieza Puede lanzar Los fuegos artificiales Como si estuvieran ahí Entonces Es increíble Es como un disparador Que también lo armé Está genial Disney, Lego Ahora si se lucieron Hicieron un trabajo increíble Me duele un poco La espalda Pero tienen que admitir Que esto Valió Totalmente la pena Y bueno Pues yo voy a dormir Porque son como Las 4 de la mañana Otra vez Y mañana tengo escuela We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions We are the champions Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.